Algo que definitivamente debes considerar es que no todos los ejercicios que van a venir en tu examen para ingreso a universidad son súper complicados. Mira, por ejemplo, este viene en una guía de examen para ingreso a la UNAM. Dice, la solución de la desigualdad que tenemos por acá es... y nos dan cuatro posibles opciones de respuesta. Vamos a hacerla en lo que queda del minuto. Mira, este x lo vamos a pasar restando y este menos 5 lo vamos a pasar sumando. Entonces me quedaría 3x menos x mayor que 6 y este 5 quedamos que lo pasábamos sumando. Hacemos la resta, me daría 2x mayor que 6 más 5 que son 11. Está multiplicando, entonces lo pasamos dividiendo. Esta sería la solución. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A. ¿Lo ves?